Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darte alegría y cosa buena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena, uop Amorcito, después de ver estos tistos, me puse así de feliz Es que están muy buenos Dale, dale, se puede, se puede, se puede Vamos, tú puedes, todos confiamos en ti Dale, Lucas Dale No, 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 no Amigos míos, es lamentable, pero nuestro querido Tiling no pudo Falló, se cayó ¿Y cuántos años tienes? 16 Wey, eres un bebé Pues tú, ¿cuántos años tienes? 17 Ay, sí, perdón, se me olvidaba que ya eras todo un papá Uy, no mames, creador de Dios, testigo de los dinosaurios y homo sapiens ¿Por qué hay gente así? En serio, no lo entiendo, ¿por qué hay gente así? Olif, ¿cómo estás, pechocha hermosa, potra, inalcanzable? Mi avatar de Roblox versus yo en la vida real ¿Qué? ¡Estoy en shock! Yo a ella la sigo por tistos, no puedo creer que es hacia ella en la vida real Es súper linda Mamá, los gusanos se comen Ya te he dicho que no hables de asquerosidades cuando estoy comiendo Está bien, mamá Bueno, ahora sí, dime qué quería saber Nada, mamá, es que había un gusano en tu sopa, pero ya te lo comiste Eso fue asqueroso, pero bien merecido que se lo tenía Eso le pasa por andar mandando a callar a su hija La próxima vez se lo pensará dos veces antes de mandarla a callar e ignorarla Amá, ¿por qué tú tienes unos cabellos grises? Porque cada vez que no me haces caso me crece un cabello gris Pues tú no le haces mucho caso a mi abuelita, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene todo el cabello gris Así que si aquí hay alguien que no hace caso, pues ese eres tú, amá No lo digo yo, lo dice el pelo de mi abuelita ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡Atrope... ¡Aaah! ¡No, no! ¿Para qué te devuelves? ¡No, no! Uno me atropelló, es en serio ¡Qué fuerte! Ya se andaba siendo la víctima Dejas de ser calvo, che Spoiler, todas las ventajas y bendiciones de este mundo las tienen los calvos ¡Es que o sea, son perfectos! ¡Ay! Número uno, no te contagias los piojos Porque en esta pelada, cualquier animal se resbala ¡Les dije! Número dos, te puedes lavar la cara hasta donde quieras Y número tres, el champú te puede durar de dos a tres años O toda la vida, dependiendo de cuántos pelos tengas Si tienes uno o dos, te puede durar cinco años Pero si no tienes ninguno, te dura toda la vida ¿Quieres meterte a la alberca? Sí Yo también quiero Oye, yo te vi en el ti Retirada táctica Hace vídeos y es repro Ya, que me pongo nervioso ¿Cómo te llamas un kipkot? Estoy como cuno Te mentí Lo sabía Subo vídeos de cómo hacer amarres ¿Cómo sí? En serio ¿Neta? Sí, muy efectivos por cierto Accidentalmente se los hice a Coppel Y ahora no paran de llamarme ¡Ups! Un amarre del que se arrepentirá toda su vida ¡No! ¿Otra vez tú? Ella te engaña ¿Tú qué sabes? Nada más tiene envidia Solo te aviso No es envidia A ver, ¿tienes pruebas? No No, pero tampoco dudas Entonces, ¿pa qué dices? Ya no le hagas caso ¡Op, bebe! Ya vete O te baneo Vete Envidioso No, gracias Aquí estoy bien ¿Baneado? Te van a arrepentir de haber baneado a la banana Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces aquí? Vi que estabas jugando ¿Y entré? Salte ¿Por qué? ¿Y este quién es? ¡La descubrieron! Hola, soy Octavio Es mi primo Que no somos novios ¿Qué? ¿Me estás engañando? ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¡Tú me estás engañando! Sí, claro, su primo Su primo es la vieja confiable Díganme, ¿por qué me expliqué tan tanto en esto? 100 capas de mascarilla, pilof Y con un secador de pelo en la cara Por favor, ¿por qué le haces eso a tu piel? Por favor, te lo pido Dejen de aplicarse las pilofs que irritan Levantan la queratina El carbón seca Te seca hasta el alma y los pecados Basta, basta de pilof Ok, ya basta No sé qué será pilof, pero basta No al pilof O como se llame Voy a comprar escudo Dale No Dale No, ¿por qué te tengo que comprar escudo? Porque sí, yo lo digo No Sí No Sí, porfa No Sí No Sí Cómprate vos escudo Yo no puedo porque no tengo dinero No me importa Dale Ahorra y cómprate vos Bueno, no quiero ahorrar porque siempre me caigo ¿Qué me importa? Dale No Dale No Dale ¿Qué no? No Que te pujo No me importa No me hagas mal Yo sé que no debemos decir malas palabras, bebés Pero a veces hay cosas que tu paciencia no puede tolerar Cosas que nunca vamos a probar en nuestra vida O por lo menos en el sur argentino Luego para comprar estas cosas tengo que renacer en la King Kardashian Churros de Oreo O Oreos de Churros Como quieran decirle Esto, ¿dónde la viste? O sea, no saben qué inventar Confe, ¿qué es esto? Para mí es como un aperitivo Uy, la refla ya Parece como un bocadito con frutillita adentro Todo bañado en chocolate blanco No sé Palitos de Oreo con la crema de la Oreo adentro ¿Dónde la viste esta? No sé Pero se ve buenísimo Digo, cereales de macaquitos No sé, se ve buenísimo Hay que admitirlo Platina verde ¿Dónde la viste esta? No sé, pero seguro tiene un gusto a remedio Helado de Kinder en palito O sea, ¿esta dónde la viste? Oreos con gomitas adentro Se ve bueno Ahora sí, la última Sandwich de malvadisco Pará, ¿qué soy, Rockefeller? Ella nunca los ha probado Yo, imagínense, soy tan pobre que ni siquiera nunca los he visto Pero todo se veía delicioso Sobre todo el helado de Kinder ¡Ay! Se me hace agua la boca Hola, ¿sí me adoptas? Perdón, no adopto duendes Pero mugrosas sí Así que vamos a mi casa No, ahora ya no quiero No quiero un papavirulo Stop, ya no más mule Todavía que estaba dispuesto a limpiarte los mocos me insultas Inaceptable Una hora después Los caminos de la vida No son como yo pensaba ¿Qué se le ofrece? No encontré, papá Quieres ser el mío En lo que encuentro algo mejorcito Me insultas, pero está bien Bueno, pásale Papá ya me dio hambre A mí también Prepara algo de comer No manches, pa La regla será que tú me cuides a mí Porque todavía estoy chiquito Mejor hay que ver las novelas Cómete esto Contiene muchos nutrientes Cómételo todo Y crecerás grande y fuerte Papá Me siento mal Sale Por andar descalza Eso te pasa por andar usando el celular Qué lindo es descansar hoy Oye, payaso Ya cerramos, señora Soy hombre Recuerdenme mi pelo ¿Qué pelo? El que me cortaste tiempo atrás ¿Tiempo atrás, eh? Recordar 10 dólares Entonces serían 20 dólares Que sean 9 Y lo compro por 26 euros Negociando, eres todo un tiburón Todo un tiburón pescado No tan atrás, enfermo Recordando Ahora voy a cortarte el pelo ¿Qué? Eso Yo gano Oh, ahora recuerdo Quiero el pelo Mi pelo no está a la venta No quiero comprarlo, no quiero recuperarlo Bien, tengamos una competencia de miradas Si tú ganas, te devolveré el pelo Pero si pierdes, te condenaré a 20 años de hambre, sed y enfermerad en un purgatorio ¿Acaso estás demente? Nuestros personajes no pueden detallear Nadie va a ganar Eso es lo que dicen los perdedores ¿Tres horas después? Voy ganando Nadie está ganando Entonces ríndete Ya estuvo bueno ¿Qué haces con ese laptop? Matar Mr. Lujo KF Esa no la vi venir ¡No! ¡Su pelo! ¿O qué me pelo de Mr. Lujo KF? ¡Siii! Cerca de malo Por fin recupere mi pelo Este día se ha recordado como el día en que... ¿Lo banearon? Pero al menos recuperó su pelaxe Siempre baneado pero nunca calvo Saqué un 5 en el examen Oh, qué bien, te felicito ¿Eso es bueno o malo? Muy bien, hija Papá, yo saqué un 10 en el examen ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te aplaudo algo? No Entonces, no me hables Sabrina, ¿quieres ir a por un helado? Invita a tus amigos también ¿Puede venir Ana también? No Por favor Vale En la heladería ¿Ustedes qué quieren de helado? Papá, yo quiero uno de coco Papá, yo también quiero uno de coco Uno de coco, por favor Vale, eso sería unos 80 céntimos Pero, papá Ana también quería uno de coco No me importa Tres meses después Niñas, tengo que presentaros a alguien Hola, me llamo Paula Encantada Igualmente Yo también tengo una hija Os la presento Hola, me llamo Sara Papá, ¿podemos ir a mi habitación? Sí, claro Juegan con peluches Tengo una idea ¿Qué idea tienes? ¿Qué pasó? ¡Ay, no te pases! ¿Cómo se va a terminar el video Justo en este momento? ¡Nos iban a decir cómo terminaba en chisme! ¡La decepción! Mami ¿Qué hijita? ¿Podemos comprar doritos? No, mi amor ¿Por qué? Porque no ¿Por qué? Porque te hacen mal Pero quiero doritos Mal Pero yo quiero doritos Pero te hacen mal Entonces no compramos doritos ¿Puedo comprar papitas? Poco Porque también te hacen mal a la pancita Pero hace mucho que no comemos Y una vez cada cuando no hace nada mal Y, pero el otro día comiste Así que ya te olvidaste Así que bueno No comemos Pero yo quiero Pero no ¿Y chisitos? Menos ¿Por qué? Porque no Porque toda esa comida es comida chatarra Y te hace mal a tu pancita Bueno, ¿podemos pedir hamburguesa? ¿Es rapi? No ¿Por qué? ¿Pero qué te acabo de decir? ¿Pero qué te acabo de decir, mi cielo? Que toda esa comida te hace daño a la pancita ¿Y qué tiene? Sí, después de comérmela me dolerá la panza Pero quedaré muy feliz Pero es que yo quiero Yo también, yo también quiero un montón de cosas Pero no Solamente comes lo que te hace bien ¿Podemos comer miren esa? ¿Otra vez? ¡No! ¡No! Porque es frito Y te hace daño Porque vos no estás bien de tu pancita Bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? Fideos con un té Pero eso comimos ayer Pero porque estás mal de la pancita Seguimos comiendo Bueno, te hago una sopita ¡Ay, qué rica la sopita! ¿Qué? Que le hace bien a la pancita Y adivino Después vamos a comer Vamos a tomar un té ¡Claro! Un té digestivo para que te cure tu pancita Porque te duele la pancita Pero yo no quería eso Está bien Pero porque comiste lo que querías Y te hizo mala la pancita Ahora vamos a comer sopita Y después el postrecito Un técito para que te cure tu pancita No es justo Bueno, pero es lo que hay Bueno, chao Yo al principio estaba como Señora, qué mala ¿Por qué no le compras sus doritos? Pero después la señora le explicaba Que le iba a doler su pancita Y me dio mucha ternura Fue como Señora, no quiere usted ser mi mamá Ey, amorcito, espera No te vayas Por aquí te voy a dejar más videitos Para que continúes con la máxima diversión ¡Dales click! ¡Me besate! Gracias por verme, amorcito Te amo Bye